Las situaciones que las personas vieron algunas noticias en el Face, que son mentiras, ya les aclaró la autoridad americana que son mentiras, que la única manera de cruzar hacia Estados Unidos es hacer su aplicación de CBP-1. 50 personas diarias cruzan con cita. Tienen que hacer la aplicación y muchos batallan, otros no batallan nada. ¿Tienen cita? Muchos sí tienen cita y algunos no tienen. ¿Cuántos tienen cita? Los que regresan al campamento, tienen que regresar. No pueden permanecer aquí. No pueden permanecer aquí. Estamos invitándolos a que pasen. Sí, hay vigilancia. Pues el cruce está normal, pero definitivamente al momento en que quieran cruzar a la fuerza, van a cerrar el pueblo.